Merecita Es igual que una flor en su tallo, que conserva toda su hermosura, Teresita es la bella criatura, a quien yo le entregue el corazón. Merecita Merecita se llama la joven, porque en vivo muy apasionado, yo quisiera vivir a su lado, pa' formar un amor de verdad. Es morena y de ojitos hermosos, como dos luteritos brillantes, dos amores que viven distantes, nunca saben de felicidad. Merecita Merecita, reina de las flores, es un astro bajado del cielo, Merecita me ha dado el consuelo, noche a noche en las citas de amor. Cuando me miran tus dulces ojos, con el alma quisiera estrecharte, Terecita yo quiero besarte, aunque muera después de pasión.